El Tribunal Supremo Electoral de Honduras catalogó como irreversibles los resultados de los comicios presidenciales que dan como ganador al candidato Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, con 67,9% de los votos contados. Su principal contrincante, Xiomara Castro de Celaya, se declaró vencedora sobre la base del 2% de los votos escultados y su esposo, el expresidente Manuel Celaya, destituido en 2009, insistía el lunes en que no aceptaba los resultados. Por su parte, los observadores electorales han calificado el proceso de limpio.